¿Por qué se fue la primavera de 1961? Es que el nuevo presidente, Kennedy, acaba de hacerse cargo de la presidencia del país y se encuentra con un panorama muy poco halagador. Empiezan a haber disturbios, ya se habían gestado durante la época anterior de Eisenhower, disturbios raciales. Estados Unidos apenas está saliendo en ese momento de una pequeña recesión, pero que no había sido precisamente económicamente una época agradable, por decirlo así. Porque existe una cierta psicosis de inseguridad. El enemigo tradicional, el rival tradicional en la Guerra Fría, en la Unión Soviética, ha demostrado que tiene capacidad para atacar Estados Unidos, para bombardear Estados Unidos mediante misiles intercontinentales de los que Estados Unidos carece. Y hay verdaderamente, desde la época del Sputnik, en 1957, hay una cierta psicosis nacional. Se construyen refugios nucleares debajo de las casas particulares, incluso temiendo que pueda ocurrir algún ataque por sorpresa del odiado enemigo comunista. Y, bueno, la única cosa que, de alguna manera, permite enlazar o ver el panorama con un poco de optimismo es el hecho de que la NASA se ha hecho cargo de un nuevo proyecto para poner un hombre en órbita, el programa Mercury, que está muy adelantado y que probablemente, de un momento a otro, fructificará. Entonces, en abril, empiezan a ocurrir cosas. El 12 de abril, los rusos lanzan por sorpresa a Yuri Gagarin, que se convierte en el primer astronauta de la historia. Unos pocos días después, después de, en fin, como resultado de una operación muy mal planificada, se produce el desastre de Bahía de Cochinos. Con lo cual, el prestigio norteamericano, que ya se había resentido un poco y que se había resentido más con el lanzamiento de Gagarin, se viene todavía más abajo. Y es en esas circunstancias, con un país medio cogido con alfileres y un prestigio internacional tecnológico, que los Estados Unidos valoran muchísimo, cuando Kennedy reúne su gabinete y envía, concretamente, al vicepresidente Johnson, un memorándum, que es el que tenemos aquí, en el que se deja ver su exasperación. Y, concretamente, pregunta, en un momento determinado, ¿hay algo en lo que podamos ganar a los rusos? ¿Hay alguna operación en la que tengamos ciertas posibilidades de recuperar un prestigio internacional tecnológico? Y apunta la posibilidad de un cohete nuclear, apunta también la posibilidad de hacer investigaciones sobre el cáncer, estaciones espaciales. Y, en un momento determinado, pregunta, ¿incluso podríamos intentar un viaje alrededor de la Luna o, incluso, hasta un aterrizaje en la Luna? Este es el memorándum que envía a su vicepresidente, a Lyndon Johnson, que después sería presidente. Y, lo cierto es que Kennedy no tenía ningún interés por la exploración espacial. Pero Johnson sí. Johnson era presidente del Comité de Asuntos Espaciales. Toma este encargo con verdadero entusiasmo y, en escasamente una semana, reúne a los principales directivos de todas las grandes industrias del país, General Motors, por ejemplo, Hewlett Packard, el Departamento de Defensa, Robert McNamara, les consulta por el tema y, en menos de una semana, responde con otro memorándum, igualmente terzo, en el que dice, no estamos haciendo todos los esfuerzos que podríamos, pero hay un consenso generalizado, que si intentamos alcanzar la Luna con un aterrizaje, tenemos ciertas posibilidades de conseguir ser los primeros, si se ponen suficientes medios y, sobre todo, si hay un compromiso estatal en este sentido. Y dice algo más, el viaje a la Luna es tan complicado que toda la ventaja indudable que nos tienen en este momento la Unión Soviética carece de importancia. Es como si partiéramos los dos en la carrera al mismo tiempo. Y ahí es cuando, todos ustedes lo saben, Kennedy se dirige al Congreso, anunciando una sesión en la que se tratarán de asuntos urgentes para el país y pide la monstruosa cantidad de 10.000 millones de dólares para un proyecto jamás intentado, que es el viaje a la Luna. La realidad demostraría que esos 10.000 millones de dólares se quedarían muy cortos, pero, en este caso, el objetivo nacional en donde se estaba jugando el prestigio, y esta palabra prestigio la oirán ustedes con cierta frecuencia, justifica todo casi casi como si se tratara de una economía de guerra. En ese momento, como les he dicho, estaba preparándose el lanzamiento de un astronauta americano en una cápsula muy pequeñita, la cápsula Mercury, que al final tiene lugar en mayo del 61, escasamente un mes y pico, dos meses, después del vuelo de Gagarin. Es un vuelo muy modesto, es realmente un salto de pulga nada más, ni siquiera es una órbita completa, pero por lo menos los americanos ya tienen su astronauta. La cápsula Mercury era tan, bueno, aquí la hemos visto en una sección, era tan pequeña, tan claustrofóbica, que el astronauta, este es John Glenn, que volaría en el 62, un año más tarde, el astronauta iba embutido dentro de la cápsula, prácticamente no podía moverse, la escafandra se le cosía con las piernas ya dobladas, de tal manera que apenas podía caminar. Y para dar una idea de hasta qué punto iba metido en un cubículo tan pequeño, pueden ver ahí en el pecho un espejo, y en los brazos dos espejos más, que utilizaba para poder ver, leer los instrumentos que tenía a su espalda. Y el espejo central convexo era para que la cámara de televisión que filmaba sus reacciones, que la tenía delante en el panel de mandos, le pudiera ver a él, y al mismo tiempo reflejados en ese espejo, todos los controles del panel de mandos. Se hacen una serie de vuelos de una sola persona, de Mercury, que culminan con un vuelo, el de Larry Cooper, de 24 horas, y pasan después a la siguiente etapa. Estaba claro que el salto directo desde el programa Mercury hasta un vuelo a la Luna era un salto tan brutal que la tecnología Mercury no tenía absolutamente nada que ver con la tecnología necesaria para ir a la Luna. Y así nace el programa Gémini, que es un intermedio destinado a tres objetivos principales. Por un lado, se intenta desarrollar un árabe capaz de maniobrar en el espacio y llevar a cabo una maniobra fundamental que sería el encuentro en órbita. Gémini es capaz de buscar un objetivo y engancharse con él en pleno vuelo. Segundo, comprobar la capacidad de los astronautas para resistir largos periodos, al menos 10 días, que es lo que tardaría en viajar a la Luna, o hasta 15 días en órbita. Y, en tercer lugar, preparar la tecnología necesaria para salir de la cápsula y manejarse en el espacio y, por supuesto, en la superficie lunar. Aquí vemos la comparación entre la cápsula Gémini americana y el equivalente ruso de aquel momento. Este era el Boschot 2, que fue una vez más con el que los soviéticos se adelantaron a los americanos en el tema de salir al espacio, pero esta es otra historia. Aquí tenemos los tres objetivos. Salir al espacio y moverse en él, encontrarse con objetivos en órbita y pasar una temporada larga en el espacio. Imaginemos lo que representaba pasar 15 días en una cápsula, como la que aparece aquí a la izquierda, en la que los astronautas seguían estando sentados con ligeramente más espacio que el que tendría un SMART en este momento. Estar 15 días ahí. Al mismo tiempo, la NASA pone en marcha varios programas de preparación para el alunizaje. Uno de ellos es el Lunar Orbiter, que son unas sondas destinadas a girar alrededor de la Luna y tomar fotografías de los lugares donde se van a intentar los alunizajes. Todos estos lugares en la zona ecuatorial de la Luna. Al principio no se planteó ir a zonas más próximas a los polos y para simplificar la operación se limitaba a un rectángulo, por decirlo así, 5 grados al norte, 5 grados al sur del Ecuador. Esta es una de las fotografías que transmite el Lunar Orbiter. Es una fotografía que en su momento se llamó histórica, la primera foto de la Tierra desde la cercanía de la Luna. Si parece que está cortada a líneas, a rayas, es porque lo está. Está compuesta por una serie de franjas de película de 35 milímetros pegada una al lado de otras, porque estas fotografías se obtenían mediante una cámara prestada por la CIA y utilizada originalmente en satélites militares de reconocimiento. Es curioso que la foto de arriba es un recorte de la que acabamos de ver hace un momento, la Tierra con la Luna en primer término, tal como se vio en los años 65-66. Veinte años después, alguien recuperó las cintas originales que se habían grabado con estas fotografías, recuperó y puso a punto los lectores de cinta necesarios y sometió las mismas fotografías a procesos con tecnología moderna. Y el resultado es el que vemos abajo. La calidad de las fotografías que se vieron entonces era muy inferior a la que realmente tenían esos negativos. Un segundo plan de robots de especialización que eran especializados en detectar problemas para el alunizaje era el Surveyor. La sonda Surveyor, de la cual se lanzaron siete, si recuerdo bien, y dos fracasaron, cinco aterrizaron, tenía por objeto aterrizar simplemente en la Luna y comprobar las características del suelo. Concretamente aquí vemos esta especie de uña que se extiende a la derecha para rascar en el terreno y comprobar la solidez, la cohesión del terreno. Bueno, es curioso que las patas, las tres patas de aterrizaje, se habían diseñado de forma que la presión que ejercían sobre el suelo lunar en un sexto de gravedad fuera la misma presión, kilos, centímetro cuadrado, que ejercería un eventual astronauta sobre sus suelas de los zapatos. Así, si el Surveyor no se hundía en una capa de polvo, un astronauta que caminase por allí tampoco se hundiría. Y este mismo criterio se siguió después a la hora de diseñar el tren de aterrizaje del módulo lunar que se posaría finalmente en la Luna. Aquí tenemos un Surveyor en la Luna. Concretamente, fue visitado por los astronautas del Apolo 12, la segunda misión que voló a nuestro satélite, en un alarde de precisión en el aterrizaje. Ya ahí se ve al fondo el módulo lunar escasamente a 100 metros de distancia nada más de la sonda que llevaba tres años esperando a que alguien la visitase. ¿Cómo ir a la Luna? Había básicamente tres sistemas. Uno era el tiro directo. Básicamente, el sistema Tintín. Se coge un cohete bien gordo, se enciende la mecha para arriba y eso cae en la Luna. Incidentalmente, no solamente Tintín, sino la mayor parte de películas de Hollywood de esa época es como entendían un viaje a otros planetas. El único problema es que este sistema requería un cohete monstruoso, porque lo que tenía que depositar en la Luna era otro cohete que les serviría para volver. Era tan inmenso que ni siquiera Von Braun se atrevió a decir que la tecnología de la época les permitiría construirlo. En cambio, Von Braun apoyaba otra solución, que era el encuentro en órbita terrestre. Este encuentro en órbita le remite a los motivos por los cuales se estableció el programa Gémini que hemos visto antes. El encuentro en órbita terrestre consistía básicamente en lanzar dos cohetes, uno con la nave, otro con combustible, encontrarse en órbita alrededor de la Tierra, atracar, transferir el combustible de uno a otro y entonces, con la nave, una nave grande evidentemente, cargada con todo el combustible necesario, ir a la Luna, aterrizar como si hubiera sido un tiro directo y volver a elevarse. Von Braun tenía mucho interés en este proyecto y de hecho era el sistema que él recomendaba porque el interés de Von Braun estaba en construir una estación orbital que sirviera de plataforma para futuros viajes a Marte y a los asteroides y al resto del sistema solar y para eso necesitaba una gran estación estilo 2001 para entendernos. La estación que diseñó o que utilizó Kubrick en su película era un calco casi idéntico del proyecto original de Von Braun, que era gran rueda giratoria. Von Braun con todo su prestigio apoyaba este proyecto que básicamente pretendía depositar en la Luna este chisme. los astronautas iban en la punta de arriba pero todo lo de abajo era combustible necesario para el frenado y después combustible necesario para volver. Un monstruo que requeriría un cohete como he dicho antes que era el Nova mucho mayor que el Saturno 5 que después veremos. El Nova es de los tres el más grande evidentemente. Así estaban las cosas cuando un ingeniero del centro Langley un tal John Hubolt propuso una tercera alternativa a la cual nadie le hizo de entrada mucho caso pero que poco a poco y a base de mucha insistencia por parte de este señor consiguió irse imponiendo el encuentro en órbita lunar. El concepto era muy sencillo cuando un barco digamos un buque de crucero llega a un puerto raras veces atraca directamente en el puerto lo que hace es fondear en la Bocana largar una chalupa una serie de barcas más pequeñas con los cuales la tripulación o los pasajeros los turistas pueden llegar a puerto hacer sus visitas turísticas volver a embarcar y regresar al crucero para ir a buscar la siguiente etapa entonces la pregunta era ¿para qué vamos a hacer aterrizar la nave entera en la Luna si bastaría con hacer aterrizar una pequeña cápsula un pequeño esquife con un astronauta o dos astronautas que después volverían en una nave que se les queda esperando arriba en órbita alrededor de la Luna por esto este se llama encuentro en órbita lunar después de muchísimas discusiones Hubbard se llegó a enfrentar incluso con el administrador de la NASA insistiendo en que su proyecto era mucho más razonable que todo lo demás que se estaba barajando después de muchísimas discusiones como digo Von Braun en una reunión histórica dio su brazo a torcer y reconoció públicamente que sí que él apoyaba este tercer sistema para ir a la Luna y así es como se empezaron a poner los cimientos de la nave que iría todos ustedes probablemente los conocen pero vamos a revisarlos arriba ese coetito pequeño cónico que se ve en un círculo gris es el módulo de mando y servicio esta es la nave nodriza con capacidad para tres astronautas cuyo objetivo es llegar a la Luna entrar en órbita alrededor de la Luna y esperar allí hasta que llegue el momento de volver a la Tierra ¿cómo se volverá a la Tierra? utilizando ese gran motor oscuro que se ve en la parte inferior ese motor le servía no solamente para volver a la Tierra sino antes para frenar al acercarse a la Luna y forzar la maniobra de entrada en órbita el modulito de abajo la araña esa es un vehículo con capacidad para dos de los tres astronautas especialmente diseñado para posarse en la Luna y volver a elevarse la idea es que las patas le sirvan como rudimentaria plataforma de lanzamiento para que llegado el momento la cabina de arriba la mitad superior despegue desde la Luna y vaya al encuentro del módulo de mando en total a la derecha vemos el cohete un Saturno 5 el diseño de la oficina de Von Braun con el módulo de mando arriba de todo es aquel cono el módulo de servicio donde iban todos los combustibles el motor de maniobra sistemas de generación eléctrica suministro de oxígeno etc y debajo tres etapas de un cohete monstruoso mucho más grande de lo que se había construido nunca y desde luego sigue siéndolo no se ha construido nunca un cohete mayor igual sí mayor no este es el módulo de mando concretamente corresponde al Apolo 15 y este es el módulo lunar posado en la Luna si le encuentran una apariencia extraña es porque es el primer vehículo de la historia diseñado para moverse fuera de la atmósfera con lo cual no tenía ninguna necesidad de tener formas aerodinámicas simplemente esto solamente funcionaría en el vacío para ir a la Luna hace falta montar una serie de instalaciones colosales este es el VAB el Vertical Assembly Building que era el hangar donde se montaban los cohetes los cohetes Saturno se montaban en posición vertical sobre una plataforma una plataforma que llevaba adosada esa torre de servicio a la derecha en el VAB no cabía un Saturno ni dos ni tres la NASA le dio capacidad para hacer cuatro montar y ensamblar cuatro Saturnos a la vez en cuatro hangares diferentes esto da una idea del optimismo que se respiraba en aquel momento suponiendo que podía llegarse a hacer lanzamientos con una frecuencia mensual o bimensual esta fotografía muestra al Saturno al cohete saliendo del hangar y dirigiéndose a la plataforma de lanzamiento a lomos de este vehículo que sigue siendo uno de los mayores vehículos terrestres jamás construidos estaba inspirado en las dragalinas en las excavadoras utilizadas en minas de cielo abierto tenía ocho orugas movidas por motores diésel y para que se hagan una idea del tamaño aunque ahí hay personas que sirven de escala el crawler el cual existe todavía en servicio dos de ellos tenía la superficie equivalente a cuatro pistas de tenis una al lado de otra la idea era que este vehículo reptase debajo de la plataforma que hemos visto antes se elevase hasta coger la plataforma y levantarla unos pocos centímetros sobre el suelo y llevársela a cuestas a lo largo de cinco kilómetros de carretera de grava hasta la rampa de lanzamiento una vez allí no sé si hay perdón una vez allí tendría que subir una rampa de unos tres por ciento aproximadamente para llegar a situar la plataforma el cohete y la torre sobre unos soportes metálicos después el crawler el transportador se agacharía se retrocedería y dejaría el cohete ahí instalado teniendo en cuenta que el cohete solamente el cohete cargado de combustible pesaba tres mil toneladas esto puede dar una idea de la clase de vehículo que estamos hablando cada eslabón no cada oruga sino cada eslabón de la oruga pesaba una tonelada y para ser capaz de subir una pendiente del tres por ciento sin que el cohete se tumbase cayese aparte de una serie de sistemas de control importantes llevaba dos niveles de burbuja conocen todos de lo que estoy hablando de que cruzaban en diagonal la plataforma para saber exactamente la nivelación estoy hablando de unos niveles de burbuja de metros y metros de largo para poder hacer la nivelación del cohete mientras subiera era un esto sigue siendo un prodigio de ingeniería porque no solamente se utilizó en el programa de Apolo sino también en el programa del transbordador espacial etcétera por pasar muy rápidamente esto son los soportes en los que se apoyaba todo el peso del Saturno cuatro de estos uno en cada esquina bueno en cada esquina norte, sur, este y oeste con unas uñas que sujetaban el cohete y que solamente se abrían en el momento del despegue para dar una idea de las tecnologías que se utilizaban en aquel momento a fin de hacer más suave los 15 primeros centímetros del despegue porque claro imaginemos que eran cinco motores de 1500 toneladas cada uno encendiéndose al mismo tiempo y empujando el cohete hacia arriba para hacer levemente más suave este momento alrededor de la periferia del cohete iban instalados unos pernos de acero de ese tamaño embebidos en unos troqueles sujetos a la plataforma es lo que muestra el esquema de la derecha la idea era que al despegar el cohete con toda su fuerza hiciese pasar esos tubos esos bulones de acero por los troqueles y los trefilase de alguna manera o sea que el esfuerzo tremendo necesario para convertir aquello en alambre permitía retrasar suavizar los 20 primeros centímetros de despegue del cohete en el momento de despegar se inundaba la plataforma pero esto se sigue haciendo hoy con agua para de alguna manera reducir el impacto del ruido brutal del cohete cuando despegó el primer Saturno 5 las ondas de presión se registraron en Nueva York con un despegue en Florida se dice no lo he podido comprobar nunca pero se dice que el impacto sónico del ruido del cohete al despegar prendía fuego a la hierba de alrededor de la plataforma solamente solamente por el mero impacto de la vibración esta es la planta propulsora con su inventor el Von Braun para dar una idea de escala y los cinco motores F1 que son estos insisto los mayores motores de cohete que se han construido jamás esta es la boca no la boca es el inyector del cohete estamos viendo la campana de uno de los motores y el fondo de la campana por esos miles de agujeritos se inyecta el queroseno y el oxígeno pulverizado y por algunos de ellos unos pocos se inyecta un compuesto de boro para forzar el encendido es la cerilla por decirlo así la cerilla que enciende el el monstruo este los bafles estas radios que se ven ahí se consideraron secreto militar durante muchos años porque es la manera que encontraron los ingenieros para evitar inestabilidades en la combustión antes de poner esos bafles al mezclarse de los combustibles se formaba una especie de tornado a veces que destruía podía destruir el cohete y solamente a base de muchas pruebas llegaron a esta distribución de bafles para impedir ese ese movimiento caótico del combustible hasta el punto que para hacer las pruebas llegaban a encender el motor y arrojar dentro del motor granadas que forzasen la inestabilidad que estaban intentando evitar estos son los motores en marcha en 1967 todas las piezas estaban ya más o menos en su sitio el Saturno 5 había volado dos veces sin tripulación el programa Gemini había concluido y el programa Apollo estaba a punto de iniciar la primera prueba de una cápsula en órbita terrestre había tiempo de sobras para alcanzar el límite de 1969 que era la fecha máxima que había dado el compromiso de Kennedy lo que pasa es que en enero de 1967 pocas partes semanas antes de que se fuera a lanzar la primera cápsula Apollo se produce un incendio a bordo agravado por el hecho de que la cápsula estaba presurizada con oxígeno puro el estudio posterior me indicó que había habido una serie de cables mal instalados probablemente pelados que produjeron chispas la chispa en una atmósfera de oxígeno puro prendió en los aislantes en papeles en aluminio en nylon en materiales que normalmente en condiciones de atmósfera normal no arden pero sí cuando están en esas condiciones con oxígeno puro con lo cual la cápsula se convirtió en un horno y los tres astronautas fallecieron esta fotografía solamente la conozco de una procedencia está atribuida a los archivos nacionales con lo cual quiero creer que es auténtica hay quien dice que es falsa pero en principio esto es como quedaron las escafandras de los tres astronautas a raíz del accidente se hace un rediseño absoluto de la cápsula no solamente de la cápsula de la nave nodriza que es la que se había incendiado sino de todo el vehículo se convierte en una nave prácticamente imposible de quemar de inflamar las escafandras de los astronautas si los trajes de vuelo se hacen con tejido beta que aunque prenda se extingue automáticamente todo el papel que se utiliza a bordo es un papel ininflamable todos los materiales absolutamente todos se someten a pruebas de combustión en atmósferas asiactivas y en agosto aproximadamente en agosto del 68 la CIA comunica a a la NASA que tienen tienen fotografías que prueban que los rusos están a punto de probar un cohete comparable al Saturno 5 no lo han probado todavía nadie sabe que tengan cápsula adecuada para ir a la Luna pero la posibilidad de que se adelanten es muy real y así George Lowe que es uno de los administradores bueno uno de los directivos de la NASA decide un paso espectacular muy arriesgado si la primera prueba de la cápsula Apolo en órbita tiene éxito la segunda irá a Luna ¿por qué? porque el módulo lunar todavía no estaba terminado y si esperaban aprobar el módulo lunar en órbita terrestre había muchas posibilidades de que la Unión Soviética se adelantase el Apolo 7 que vemos aquí en esta fotografía despegando tiene éxito en octubre del 68 y así en diciembre del 68 el Apolo 8 se convierte en la primera nave con tres tripulantes que va hacia la Luna gira diez veces alrededor del satélite y regresa a la Tierra este es un punto fundamental en la carrera espacial los rusos sabían que su sistema de alunizaje estaba todavía muy atrasado pero confiaban en por lo menos poder hacer conseguir una primicia enviando una cápsula con dos astronautas alrededor de la Luna antes de que lo hicieran los americanos en el momento en que los americanos ganan esa etapa de la carrera la Unión Soviética se da cuenta que la ha perdido y niega a partir de ese momento cualquier intento de haber ido a la Luna es decir habéis llegado a la Luna americanos sí pero es que nosotros nunca lo intentamos hacer esta es la versión oficial por lo menos este incidentalmente quizá algunos de ustedes recuerden el vuelo de Navidad en el que los astronautas girando alrededor de la Luna leyeron los primeros versículos del Génesis en un momento realmente emocionante uno de los momentos históricos de la carrera espacial en abril se lanza por primera vez un módulo lunar en órbita terrestre se prueba funciona perfectamente y la siguiente etapa es probarlo en la Luna Apolo 10 en mayo va a la Luna y simula todas las operaciones que tendrá que hacerse para el aterrizaje excepto el aterrizaje propiamente dicho hay quien dice incluso que el módulo lunar no iba completamente cargado de combustible para evitar tentaciones de que los astronautas dijesen en el último momento venga vamos allá y seremos los primeros en realidad había otros motivos para ello el módulo lunar era todavía demasiado pesado y se trataba de simular otras operaciones que no el aterrizaje y así llegamos a julio del 69 cuando se lanza el Apolo 11 estos días o estos meses pasados se ha hablado tanto de él que probablemente cualquier cosa que diga ahora será repetitiva pero en fin aquí tenemos una imagen icónica que es Neil Armstrong bajando por la escalera del módulo lunar lo que todo el mundo pregunta bueno ¿quién le hizo la foto? bueno la foto le hizo esta cámara que se ve a la izquierda que desplegaba cuando cuando Armstrong empezaba a bajar por la escalerilla una de sus primeras funciones era estirar de una argolla que tenía a la izquierda la argolla liberaba esta especie de pupitre que se abre y en este pupitre es donde va instalada en ese en el agujero que se ve en el lateral una cámara apuntada directamente hacia la escalerilla que es justamente la que tomó esta imagen esta es la primera fotografía obtenida en la luna lo que tenía que hacer Armstrong al llegar al pisar suelo era primero recoger una pequeña muestra de roca o de polvo y meterla en un bolsillo de su escafandra para que si por cualquier cosa tenían que despegar de urgencia por lo menos tuvieran una pequeña muestra que llevar a la tierra y la segunda tarea era hacer una fotografía panorámica de 360 grados alrededor del módulo donde viene aterrizado da la casualidad que la primera fotografía que hace en la que se ve la pata del tren de aterrizaje del módulo lunar aparece esta bolsa esta bolsa es una bolsa de basura la primera fotografía tomada en la luna muestra una bolsa de basura dentro de ella que había esencialmente material bastante inocuo papeles celofán plástico manuales material que ya habían utilizado y no nos necesitarían para nada nada más entonces a fin de tener un poco más de espacio en la cabina que era reducidísima lo metieron todo en una bolsa y lo tiraron estaba previsto hacerlo así y Armstrong le dio una patada lo mandó debajo del módulo lunar este es el panorama completo a la izquierda la bolsa y el resto son 360 grados con la sombra del módulo lunar Armstrong fotografía estas fotografías han visto millones de veces la bajada de su compañero Aldrin bajada que resulta muy poco digna porque hay que salir a cuatro patas y de espaldas por la escotilla procurando dejar la escotilla abierta no porque tenga un pestillo que se les vaya a cerrar evidentemente no necesitaban llave por otra razón si dejaban la puerta muy cerrada y se producía un fallo en el sistema de acondicionamiento de aire de la cabina y había una fuga la cabina se llenaría de oxígeno el oxígeno impulsaría la puerta contra el marco y entonces una vez presurizada la cabina esa escotilla no podría abrirse de ninguna manera había soluciones es decir había una válvula para despresurizar pero hubiera sido bastante poco digno dejarse la llave fuera el resto de fotografías también las conocen todos la bandera nacional 5 dólares 50 comprada en Sears eso que estamos viendo ahí se gastaban millones en unas cosas y se gastaban 5 dólares en otras pero en fin se mantenía ondeando gracias a un palo a una varilla de aluminio horizontal articulada en el asta para que pareciera que ondease esto ha sido tema de todo tipo de discusiones por parte de los conspiranoicos que se está ondeando que se dejaron una puerta abierta y había corriente de aire no sencillamente es que la bandera cuelga de hecho en el Apolo 12 la articulación de esa varilla falló la varilla cayó y así es como queda una bandera cuando no ondea en la luna Apolo 12 insisto uno de los tres únicos experimentos que llevaron a la luna consistía en un experimento preparado por la Universidad de Berna en Suiza que era casi casi un papel atrapamoscas una lámina de aluminio que se exponía al sol para captar durante dos horas las partículas subatómicas emitidas en el viento solar después se recogía esa lámina se llevaba a analizar en la tierra se fundía etcétera etcétera otro de los equipos instalados fue un sismómetro duró poco tiempo y a la derecha se ve una fotografía más reciente tomada por una sonda automática de como se ve hoy el Tranquility Base el punto de alunizaje del Apolo 11 aquí no sé si se aprecia bien en color en verde y marrón se ve el recorrido de los astronautas alrededor del módulo lunar para dar una idea si el módulo lunar hubiera aterrizado en la castellana como es arriba los astronautas no hubieran podido entrar en el corte inglés o sea caminar poquísimo la única excepción se ve hacia la derecha es un paseo que dio un paseo no planificado de escasamente 50 metros que dio Armstrong para acercarse al borde de un cráter tomar una fotografía y regresar si alguno de ustedes ha visto la película First Man la biografía de Armstrong este es el momento en el que Armstrong se acerca por su cuenta al borde del cráter en la oscuridad y bueno no quiero hacerle spoiler hace una conmemoración de su hija y por último esta es la fotografía más reproducida probablemente del programa Apolo es Aldrin mirando a la cámara abajo a la derecha hay una ampliación de lo que se ve en el visor de Aldrin vale la pena analizarlo un poco porque ahí está el resumen de todo el programa Apolo ahí se ve el reflejo del módulo lunar la sombra de Armstrong muy alargada en negro Aldrin perdón perdón estoy inventando perdón la sombra de Aldrin lógicamente esto es el reflejo en el visor Armstrong tomando la fotografía la bandera y el experimento de viento solar clavados al final y arriba de todo justo junto al borde un puntito que decía Carl Sagan un puntito azul brillante que es el reflejo de la Tierra y esto es esto es un resumen muy rápido de cómo se llegó a la Luna ¿por qué? esencialmente ¿por qué se llegó a la Luna? por prestigio les he dicho que me deberían repetir esa palabra varias veces prestigio nacional en un intento de demostrar que la tecnología norteamericana era superior a la tecnología soviética porque los rusos también tenían en marcha su propio programa lunar lo que pasa es que era un programa casi casi condenado al fracaso desde el principio empezó con dos años de retraso sobre el programa americano estuvo plagado de discusiones personales entre los responsables no fue como el programa americano un único proyecto tanto con un objetivo fijo y unos medios concretos para conseguirlo sino que se pusieron en marcha dos y a veces hasta tres programas diferentes cada uno dirigido por un responsable distinto corolez era el padre de la astronautica soviética abogaba por lo que ahora veremos por un tipo de cohete glusco que era otro de los grandes nombres soviéticos no se llevaba precisamente bien con corolev porque entre otras cosas muchos años antes glusco había sido colega de corolev en laboratorio de diseño de cohetes de aficionados casi y glusco fue quien denunció a corolev durante las purgas de Beria denunció a corolev como digo cosa que le costó un año y pico de internamiento en un gulag en el gulag de Colima donde perdió todos los dientes tuvo problemas cardíacos en fin su salud nunca se repuso y realmente la relación entre glusco y corolev cada uno con su programa espacial lunar distinto no era precisamente muy cordial que digamos el programa lunar soviético estuvo infrafinanciado desde el primer momento el politburón nunca se lo tomó del todo en serio como si que había hecho Kennedy poniendo todo el dinero que hiciera falta encima de la mesa y sobre todo los rusos precisamente y da por esa falta de financiación no utilizaron los sistemas de ensayo que utilizaban los americanos en otras palabras la NASA probó los motores F1 de la primera bueno todos los motores del cohete lunar los probó en bancos de ensayos los rusos no los probaron ni siquiera construyeron esos bancos de ensayos los rusos confiaban en ponerlos en el cohete encender la mecha y que aquello subiese y no fue así de hecho a la izquierda vemos la comparación entre los dos cohetes el ruso a la izquierda el Saturno 5 americano a la derecha prácticamente el mismo tamaño pero un sistema completamente distinto de propulsión a la derecha se ve el cohete lunar desde la parte de abajo con 30 motores no 5 como los americanos sino 30 motores relativamente pequeños para asegurarse de que el cohete no se desequilibraría si fallaba uno de los motores había un sistema automático estoy hablando de los años 68 69 donde no estaba la electrónica ni mucho menos tan avanzada como ahora de hecho el sistema que había era esencialmente fluídico era por hidráulica pues como digo si fallaba un motor de los 30 el sistema de control del cohete apagaría el motor diametralmente opuesto para mantener un equilibrio del cohete en la práctica fallaron varios motores al mismo tiempo el sistema bien por hacer cortar la cosa el sistema apagó todos los motores de golpe y el cohete al menos en dos ocasiones se vino abajo de manera catastrófica voló cuatro veces nada más ninguna con éxito esta era la cápsula con la que los rusos pensaban emular al módulo de mando del Apolo es la nave nodriza por decirlo así capacidad dos tripulantes le verán bastante similitud con los actuales Soyuz porque el diseñador era el mismo era Corolev y el objetivo de Corolev era utilizar un Soyuz como nave lunar la idea se dice que la primera tripulación y quizá la única tripulación rusa que habría tenido que ir a la luna estaba formada por dos nombres muy conocidos Yuri Gagarin como piloto de esta nave y Alexei Leonov que era el primer astronauta que había hecho un paseo espacial sería el encargado de bajar a la luna él solo poner la bandera y volver a subir Yuri Gagarin falleció en un accidente de aviación antes de tener ocasión de hacerlo Leonov todavía vive y cuenta anécdotas sabrosísimas de sus aventuras durante el paseo espacial y este es el módulo lunar ruso el módulo lunar que no existía porque según los rusos la Unión Soviética nunca entró en carrera con los americanos para llegar a la luna de hecho el Politburo cuando decidieron después del cuarto fracaso del cohete lunar decidieron destruir todo el material que hubiera que se hubiera hecho que era mucho para el programa lunar destruirlo y eliminar las pruebas de que había habido nunca un intento por parte soviética de ir a la luna de hecho que existen cinco módulos lunares como este que se salvaron del destrozo pero recompuestos a partir de piezas de diferentes piezas de hecho de esos cinco no hay dos iguales este es un módulo que se exhibió en Londres que representa bastante bastante el planteamiento general son cuatro patas igual que los americanos la base de abajo la mitad inferior se queda en la luna y la esfera plateada es la cabina que se vuelve a que vuelve a levantar vuelo están aproximadamente a escala las dos fotos es toda una idea de lo si el módulo lunar americano era pequeño el módulo ruso era una verdadera miniatura le preguntaron no hace mucho a Armstrong si precisamente en la inauguración de esta exposición Armstrong no perdona a Aldrin le preguntaron si él se hubiera atrevido a volar en el módulo lunar ruso no se lo pensó a veces de hablar que él ahí no se hubiera metido ni por casualidad esto vuelve a ser una comparación a escala de lo que sería la nave soviética arriba y su equivalente al americano a partir de ahí los rusos oficialmente se desentendieron de la carrera por la luna y hicieron un esfuerzo adicional en robots de exploración lunar este es uno de ellos concretamente este es el equivalente al luna 15 luna 15 era un robot pensado para alunizar en la luna tomar una muestra con ese bueno no se ve con un brazo toma muestras de ahí ponerla en la esfera negra que hay en la parte de arriba hacerla despegar hacia la tierra y recuperar así unas cuantas gramos de muestras lunares para poder decir que ellos también tenían ese material de hecho el luna 15 lo lanzaron simultáneamente con el apolo 11 que hubiera sido absolutamente maravilloso que llegaran los dos al mismo tiempo a la luna de hecho el luna 15 tenía una cierta ventaja por las razones de mecánica orbital y tal hubiera llegado antes a la luna tomado la muestra y regresado a la tierra antes que hubieran regresado los astronautas con lo cual los rusos podían haber conseguido las primeras muestras de roca lunar pero el luna 15 entró en órbita alrededor de la luna y se entretuvo demasiado buscando un sitio adecuado para aterrizar los rusos no tenían cartografía apropiada de la cara oculta de la luna y se supone que cuando le dieron la orden de aterrizar la nave se estrelló contra la ladera de una montaña que no tenían cartografiada y así acabó la aventura de luna 15 el luna 16 el luna 18 etcétera posteriores sí que consiguieron muestras lunares de hecho los rusos tienen un surtido creo que son de tres lugares distintos de la luna obtenidos siempre mediante robots lo cual aviva de nuevo la discusión hace falta mandar astronautas para hacer algo que pueda hacer una máquina no sólo eso sino que los rusos inmediatamente después del luna 16 que recogió muestras enviaron a estos cacharritos el luno hot vehículos autopropulsados capaces de recorrer creo que el luno hot dos el de abajo recorrió casi como 30 kilómetros por la luna parándose haciendo pruebas de consistencia lunar haciendo análisis químicos del terreno etcétera y siguen siendo uno de los robots más simpáticos de la exploración de la exploración espacial aunque después en Marte también han venido sus sucesores americanos esta vez que también tienen un cierto encanto entonces como les he dicho Politburo después del cuarto fracaso del cohete ruso decidió eliminar todas las pruebas de que había existido alguna vez un cohete llamado N1 y así es como acabó estos son restos del cohete N1 convertidos en establos en depósitos bueno no son invernaderos almacenes el de abajo a la izquierda es un es la parte de los motores de la segunda etapa convertido en un parque infantil el de arriba a la izquierda pueden ver esos soportes triangulares que aguantan el techo que son muy característicos de entre la primera y segunda etapa ahí están y entre la segunda y la tercera etapa son las rejillas o la estructura metálica que soporta las etapas y así es como SIG Transito Gloria Mundi así es como acabó el programa espacial soviético convertido creo que no hay ninguno de ellos pero me dijeron que había uno que había acabado siendo un refugio de una piara de cerdos y eso es básicamente el motivo de por qué no se volvió a la luna los americanos no se volvió los americanos fueron seis veces no una después del Apolo 11 vino el 12 el 13 que falló el 14 el 15 el 16 y el 17 pero concluida la exploración lunar ocurrieron una serie de cosas en primer lugar Nixon no tenía ningún interés en mantener activo un programa que había sido elaborado y promovido por su antecesor al cual le tenía un auténtico ojeriza por decirlo suavemente y Nixon favoreció entonces el diseño del transbordador espacial recuperable etcétera etcétera que de su historia también habría mucho que hablar y quizá quede para otra ocasión los americanos como digo habían ganado la carrera habían cumplido el objetivo primordial los rusos dijeron que nunca habían participado por lo tanto no había ningún acicate que justificase más desembolso en una carrera que esencialmente había sido un tema de prestigio han pasado 50 años se han enviado algunas sondas a la luna se han fotografiado pero el volver a la luna es un tema tan inmensamente caro que necesita un estímulo más que la mera ciencia para volver a tener unas ciertas posibilidades de éxito Estados Unidos no no tiene prestigio que ganar Rusia se está dedicando a otros temas pero ha aparecido un señor que sí que parece tener un interés que es Donald Trump Donald Trump de repente ha puesto 1.500 millones de dólares encima de la mesa para con la condición de que la NASA vuelva a la luna dentro de 5 años es decir dentro de su segundo mandato evidentemente lo que está pretendiendo es ser el presidente que volvió a la luna que se consiga o no está por ver es muy justo realmente el plazo es enormemente justo y queda un tercero en discordia que curiosamente se mueve también por el mismo interés que estimuló el programa Polo en su origen prestigio y este tercero en discordia es China China está intentando establecer una reputación de superpotencia tecnológica avanzada capaz de medirse de tú a tú con Estados Unidos y con Rusia y para ellos esta vez sí que el volver a la luna es realmente algo que justificaría cualquier esfuerzo si Trump tiene éxito y llegan en el 2025 bueno los americanos serán los primeros en volver si se retrasa el tema pienso yo que hay muchas posibilidades de que los siguientes pasos en la luna sean chinos y esto es básicamente lo que les quería transmitir no sé si ha sido un tema que ya muchos de ustedes conocieron o si les he dicho alguna novedad sorprendente pero en fin si hay alguna pregunta que yo sepa y pueda contestar pues estaré encantado de intentarlo aplausos